¿Qué es la Fila de Santa Cruz? La Fila de Santa Cruz, por la Virgen de Luján, mire la farmacia, está con larga fila y vamos a preguntarle a los señores que han llegado hasta acá, señor Buendía, abasteciéndose ya con medicamentos también lo que necesitan. Sí, así estamos comprando medicamentos para los bebés, ¿no? Siempre ellos se enferman, así que estamos ahí. Y el último día hoy, ¿no? Después de transitar también. Así es, toco hoy día, después ya hay que esperar una semana que nos toca otra vez. Le toca otra vez. ¿Usted, señora, qué hora lleva? Yo llegué a nueve y media. ¿Esperando también para poder pasar el medicamento? Sí, por un tarro de leche para mi nieto. He venido hasta acá, mire, ya de lejos he venido hasta acá, que no hay más dónde, ¿no? Señor, usted, señor, salió de la farmacia y no encontró lo que buscaba. No, están abasteciendo, ¿no? Leche para mi hijo necesitaba y no hay recién nacido y no estamos encontrando en la farmacia. ¿Cuántas farmacias ha visitado? Dos días. Sí, de la zona, lo más cerca. Más cerca, ¿no? Sí. Señora, ¿usted también ha llegado para poder comprar medicamentos? Sí, leche para mi bebé, que es lo que uno más necesita. Y en las farmacias no encuentran. Pues sí, mi niña ocupa la Nutrilong y he buscado en varias farmacias y no hay. ¿Y hacer fila acá, señor, nuevamente? Sí, no hay otra. Hay que hacer fila nomás. ¿Comprar medicamentos igual? Sí, para una leche para mi bebé. ¿Leche igual? Sí, leche. ¿Leche también es lo único que está buscando ahora, señor Buendía? ¿Quién está buscando usted? Esta. ¿Tableta? Sí. ¿Tableta también, no? ¿Usted, señor Buendía? Buendía. ¿Qué está buscando, qué medicamentos? Pañales, leche, algunos inflamatorios. ¿Dinflamatorios, no? Como ustedes pueden ver, queridos televidentes de P.A.T., la gente hace filas acá en esta farmacia, alejados del centro de la ciudad y no puede encontrar lo que viene buscando. Y lo que manifiesta es que en su mayoría están buscando leche para poder nutrir a sus niños, a sus recién nacidos. Sin embargo, el movimiento, como ustedes pueden observar, es de esta manera en Santa Cruz, gran movimiento de vehículos. Bueno, cuando hoy viernes no te ha permitido ya poder circular después del mediodía y que los centros abastos tienen que estar abiertos y a partir de sábado y domingo no se va a poder circular.